¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tremendo partidazo tendremos, y es que amigos, el equipo de San Luis se enfrenta al Juárez. Cracks, antes de iniciar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video si ustedes creen que el equipo de San Luis vencerá al Juárez. Amigos, si ustedes quieren ver este partido en vivo, vayan suscribiéndose a nuestro canal, y es que como sabemos, en algunas ciudades estos partidazos no son transmitidos, y así que cracks, si tú no te lo quieres perder, suscríbete a nuestro canal. Y bueno amigos, tremendo partidazo tendremos, y es que amigos, damos inicio a la jornada número 15, y en esta ocasión amigos, el equipo de San Luis recibe en cancha del estadio Alfonso Lastras al equipo de Juárez. Así es cracks, este partidazo se va a jugar el día de hoy, este juevesito, y dará inicio a las 9 de la noche, en bastante buen horario, para que ustedes no se lo pierdan. Amigos, por un lado tenemos al equipo local, el equipo de San Luis, como recordaremos, viene de visitar al equipo de Pumas el domingo pasado. En esa ocasión amigos, no les fue nada bien, ya que terminaron por caer 3 goles a 1. Por otra parte cracks, tenemos al equipo de Juárez, el equipo de Juárez, viene de recibir en casa, a los rojinegros del Atlas. En esa ocasión amigos, terminaron por dividir puntos, ya que el partido fue bastante parejo, y bueno, terminaron por empatar a un gol, dividiendo a un punto. En la tabla general, encontramos al equipo de Juárez, en la posición número 14, con 14 puntos, mientras que el Atlético de San Luis se encuentra en la posición número 12, con 15 unidades. Y bueno cracks, el partido entre el equipo de Juárez, y el Atlético de San Luis, lo podrás seguir por la señal en vivo de, amigos, este partidazo única y exclusivamente lo podrás ver por la señal de ESPN, y dará inicio a las 9 de la noche, en bastante buen horario, para que ustedes no se lo pierdan. Cracks, no olviden dejar su buen like, en forma de amor, y sin más que llegar, nos vemos por un próximo video.